Esta es la imagen que la dictadura de Cuba quiere vender a todo el mundo. Y esta es la realidad, lo que yo me encontré al visitar Cuba en abril de 2022. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. ¡Que no te engañen! La mismísima capital de Cuba, la Habana, se cae a pedazos, pero así el resto del país también. La gente vive en esas casas, en esas casas que están en ruinas. Esto es lo que ha aportado el socialismo y su revolución desde el año en el que entraron en el país los criminales socialistas a imponer su poder, pobreza, miseria y represión. Y no, no os creáis el cuentito de que Cuba siempre ha sido un país pobre, porque eso es mentira. Antes de llegar la revolución a este país, Cuba tenía el tercer mayor nivel de vida de América Latina e incluso el ingreso per cápita cubano duplicaba el de España. En varios indicadores, Cuba superaba el desarrollo económico y social a varias naciones de Europa y se autoabastecía de alimentos. Pero en la actualidad ya nada queda de esa Cuba que ha quedado destruida por culpa del socialismo y a las pruebas me remito. Sí, eso es, el socialismo, el cual funciona exactamente igual, ya sea en Cuba o en España, donde poco a poco estamos viendo también la miseria que trae. Y esto es para todos los socialistas que critican España. Os recuerdo que tenemos en España un gobierno socialcomunista. Y no seréis tan ilusos de pensar que los gobernantes totalitarios de Cuba viven en esas casas que os he enseñado, ¿verdad? Porque la pobreza solo aplica al pueblo, para ellos no existe. Ellos tienen todo tipo de comodidades, no tienen libreta, comen todo lo que les apetece y viven como señores. Lo mismo pasa en los hoteles, qué cosa más rara, ¿no? Porque ya estaréis todos los perroflautas analfabetos diciendo, no, es que esto que pasa en Cuba es culpa del bloqueo de Estados Unidos, sí. Pues qué raro que para los dictadores y para los hoteles no existe ningún bloqueo. Que por cierto, no es bloqueo, es embargo. ¿Qué es lo que pasa cuando entras en un país y empiezas a robar bienes que no son tuyos? Embargo que por cierto, solo se aplica parcialmente. Así que ya tenéis un motivo más que agradecer al dictador criminal Fidel Castro, el bloqueo. En conclusión, y esto es un mensaje para los turistas, cuidado con ir a Cuba porque este país está destruido. Y el día menos pensado igual se os cae la casa encima. A no ser que os quedéis en un hotel de zona turística porque eso es como otro planeta. Aunque también os digo que para ir hasta Cuba y quedaros en un hotel totalmente aislados de la realidad, para eso quedaros en España y os ahorráis el dinero y encima no sé lo que da la dictadura. Así que todo en uno encima. En Mallorca tenemos playas fantásticas. O bueno, es que ya ni siquiera los hoteles turísticos estáis a salvo porque ya habéis visto lo que ha pasado en el Hotel Saratoga. Porque en Cuba no se sigue ningún protocolo de seguridad. Así que mejor dicho, no viajéis a Cuba y venid a Mallorca.